En este video les quiero mostrar como preparar una geometría para poder pintarla utilizando el Substance Painter. Acá tenemos este personaje, este modelo. Vemos que tiene varios colores. Esto se debe a que los distintos tipos de materiales nos van a permitir separar el modelo al trabajar en el Substance Painter. Acá me falta pintar todavía la cara que lo voy a hacer ahora para mostrarles también los distintos materiales que fui creando para este personaje. Vamos a crear otro Lambert, ya tengo creado varios. Vamos a cambiar este color para diferenciarlo. Y vamos a ponerle por ejemplo un color anaranjado. En realidad el color no interesa. Lo importante acá es que sea un material diferente. El Substance Painter va a permitir separar un objeto basándose en el grupo de material al cual pertenezca. Yo voy a dejar esto por acá. Vamos a elegir los polígonos de la cara. Acá ya tengo algunos polígonos que le asigné un material violeta. Así que vamos a elegir estos polígonos de la cara. O si no, lo que podemos hacer acá es seleccionar. Por ejemplo, vamos a elegir todos los que tengan el material violeta. Presionamos Shift. Hacemos un cuadro de selección. Vamos a ver que me selecciona todo el resto. Es importante también que el personaje, antes de llevarlo al Substance Painter, también tenga un mapeo de coordenadas. Si nos fijamos en el editor de UVs, vamos a ver que este personaje tiene asignado un mapeo de coordenadas. Este mapeo de coordenadas lo hice utilizando el Google Layout. Yo necesito únicamente esta parte de la cara. Así que el resto lo voy a deseleccionar. Vamos a entrar en el modo Face. Y deseleccionamos con Control. Vamos a ir deseleccionando toda esta parte. Este que no quiero asignarle el material que acabo de crear. Bien, vamos a ir deseleccionando todo esto. Y toda esta parte de acá abajo podemos deseleccionar de esta forma. Esta también. Ok. Tengo seleccionados únicamente los polígonos de la cara del personaje. Sin tomar en cuenta los ojos. Así que ahora voy a asignarle el material que acabo de crear. Que era este. Asignar material a la selección. Ahí vemos como cambia el color. Y ya tengo prácticamente el modelo preparado para llevármelo al Substance Painter. Ups, acá me parece que me faltaron algunos polígonos. Sí, me faltaron un par de polígonos más. Vamos a elegir el modo Face. Elegimos todo este loop. Vamos a elegir también todo este loop. Vamos a elegir Grow o Expandir. No sé cómo se llama. Que es este botón. Y vamos a asignarle el mismo material. Clic derecho. Asignar material a la selección. Y me parece que me falta un lugar más. Que es el interior de la boca. Toda esta parte de acá adentro. Si no, lo podemos seleccionar desde el editor de UBES. Pero antes tenemos que seleccionar el modelo. Si no, no aparece nada. ¿Ok? Vamos a buscar por acá. Donde estará esa parte de la boca. Que me parece. No, la verdad que no tengo ni idea cuál era. Así que vamos a buscarlo desde acá. Clic derecho. Elegimos V. V-Gel. Vamos a seleccionar estos dos. Voy al editor de UBES. Para fijarme a ver en qué parte estaban. Acá está. Este es uno. Y este es el otro. Y a estos dos también le voy a asignar el material que acabo de crear. Clic derecho. Asignar material a la selección. ¿Ok? Ahí vemos que todos los polígonos de este modelo tienen asignado un material. Vemos que tengo la parte del casco con un material de color verde. Un Lambert. Todos tienen el mismo material Lambert. Solamente que son materiales diferentes. Y esto en el Substance Painter me va a permitir, por ejemplo, ocultar. Si yo quiero pintar, por ejemplo, la parte de acá que yo le puse de nombre núcleo. Entonces lo que puedo hacer es aislar únicamente estos polígonos, esta parte. Y esto lo voy a hacer justamente separándolo con materiales. Por eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Estamos preparando la geometría para luego poder trabajar más fácilmente dentro del Substance Painter. ¿Ok? Una cosa importante también es los nombres que vamos a darle a estos materiales. Vamos a abrir el editor de materiales, el DiaperShade. Y acá vamos a ver, por ejemplo, este de color rojo. Yo le puedo dar un nombre. No le voy a dar el nombre al material, sino que le voy a dar el nombre al Shader. Al, digamos, a lo que está por encima del material. Para elegir el Shader, simplemente, ups, doble clic. Selecciono el material. Vamos a presionar este botón de conexiones. Vemos que acá tengo el material y acá tengo el Shader. Vamos a cambiar este nombre, donde dice Lambert 2 Shading Group. Vamos a ponerle, por ejemplo, núcleo. Esto mismo voy a repetir para todos los demás. Por ejemplo, vamos a ver el amarillo, que sería el cuerpo del personaje. Vamos a elegir este Shading Group. Y vamos a ponerle el nombre cuerpo. Vamos a agarrar el verde. Elegimos el Shading Group. Para este. Elijo el verde. Shading Group. Vamos a ponerle este casco. Vamos al siguiente. El celeste. Vamos a elegir este Shading Group. Y este vamos a ponerle, por ejemplo, manos, pies y hombros. Manos, pies y hombros. MPH. Ok. Vamos al siguiente, que serían los brazos y las piernas. El azul. Modifico el Shading Group. Vamos a ponerle brazos, piernas, con BP. Y por último, oh, me faltan dos más todavía. Vamos a elegir este. Vamos a ponerle el nombre ojos. El siguiente sería la cara, que es el último. Vamos a elegir el Shading Group. No tiene sentido que modifiquen el nombre del material, puesto que no lo va a reconocer en Substance Painter. Acá vamos a ponerle cara. Presiono Enter y listo. Ya tengo un material diferente para los polígonos que quiero separar en el Substance Painter. Y también tengo este personaje que tiene mapeo de coordenadas. Como nos fijamos antes, vemos que tenemos el mapeo de coordenadas para el modelo. Entonces, ya estamos listos para llevarnos este modelo al Substance Painter. Yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo hacer esto. Y en otro tutorial veremos algunas herramientas un poco más en profundidad. Vamos a ver el programa en Substance Painter. Pero más o menos quiero mostrarles cómo trabajar con el programa así, para verlo de pasada nomás. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es exportar este modelo. Vamos a ir a File, Export Selección. Y vamos a, por ejemplo, Ironman Chibi V.OVJ. Acá es importante que guarden el grupo de materiales. Por defecto, esto me parece que está desactivado. Donde dice Materiales, aparece en Off. Así que vamos a activarlo para que este OVJ me lleve también la información de los materiales asignados a los polígonos. Voy a ponerle este nombre, Ironman Chibi V.OVJ, y exportamos. Ok, vamos a reemplazarlo. Una vez que hice esto, esto lo voy a guardar por las dudas. En escenas ya tenía uno igual. Vamos a guardarlo con este. Vamos a cerrar en Maya y vamos a abrir el Substance Painter. Vamos a buscar por acá. Bien, acá está. Lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo proyecto. Vamos a ir a File, elegimos New. Nuevo proyecto. Este nuevo proyecto me va a pedir una geometría. Vamos a buscar nuestro personaje. Que era este, Ironman Chibi V. Lo abrimos. Acá vamos a definir el tamaño de las texturas que vamos a pintar. Vamos a elegir, por ejemplo, 2048. Si ustedes tienen mapas creados, por ejemplo, mapa de oclusión ambiental o mapa normal, lo pueden agregar acá. Yo no tengo absolutamente nada para este modelo, así que dejo vacío esta parte y elijo OK. Una vez que hice esto, se va a cargar mi modelo. Acá lo vemos. Vemos el personaje. Y ya podemos comenzar a pintar, a trabajar sobre este personaje. Algunas cositas sobre este programa. Por ejemplo, F1 me permite ver la vista 3D y la vista de lo que sería la vista V. Para pintar directamente en el espacio V. F2 es la vista 3D. F3 es la vista V. Acá estoy viendo solamente una parte. Puesto que, como les dije antes, nosotros al separarlo en Maya por distintos materiales. Bueno, acá me quedó algo que no sé qué es. Vemos que, al separarlo por distintos materiales, ahora yo puedo elegir estos materiales de forma individual. Mejor dicho, estos polígonos de forma individual. Vamos a ocultar, por ejemplo, esta vista. Y si elijo, por ejemplo, el modo solo, voy a ver únicamente el casco. Si elijo el cuerpo, puedo ver únicamente esta parte. Y acá hay polígonos que están mal asignados. Por lo tanto, esto lo voy a tener que hacer de nuevo. La asignación de estos polígonos al material que le había agregado para el cuerpo. Pero bueno, más o menos, tenemos una idea de que... ¿Para qué sirve separarlo por materiales? Podemos aislar determinadas partes para pintar más fácilmente. Puesto que si no, si yo tuviera que pintar el modelo de esta forma... La parte interior de esta geometría, de este hombro, no lo podría pintar. En cambio, si nosotros lo separamos, podemos ocultar el cuerpo y podemos pintar el interior de este hombro. Vamos a ocultar también el núcleo. Así lo vemos bien. Y bueno, más o menos para esto me sirve preparar esta geometría. Vamos a mostrar todos. Presiono F3 para ver el V. Esto me va a mostrar el V en el cual estoy parado. Por más que tenga seleccionado que todos sean visibles, siempre me va a mostrar el V. Bueno, acá me quedaron los polígonos estos sueltos. Que seguramente pertenecen al cuerpo del personaje. Así que estos polígonos que están acá... ...deben ser estos que quedaron sueltos por ahí. No interesa, esto lo voy a corregir después. Y lo que podemos hacer ahora es comenzar a pintar en nuestro personaje. Acá en el Substance Painter. Pero eso lo voy a mostrar en otro video. Así que esto sería una forma de preparar la geometría... ...para poder comenzar a pintar en el Substance Painter nuestro personaje. Vamos a ver que tenemos varios materiales, varios presets para el programa. Varios pinceles. Varios alfa también. Es un programa bastante interesante. Lo estuve viendo hace poco. Estuve aprendiendo hace poco. Y me resultó bastante llamativo este programa. Así que les quería explicar algunas cosas sobre él. Por eso será en otro video. Así que eso es todo por este tutorial. Espero que les sirva. Y nos veremos en otro tutorial. ¡Chao! 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 ¡Chao!